Esta es mi vida, sin tu amor Tú eres mi alma, sin ti perdí mi sol Estoy acostumbrada, mi corazón Dame, dame, dame tu amor Me tuve con cheche, cheche Se meteme cheche, cheche A perdonar cheche, cheche Haydeme che, cheche, cheche Cheche, cheche, cheche Se meteme cheche, cheche A perdonar cheche, cheche Haydeme che, cheche